Resumen de noticias NTV Flash Una localidad totalmente renovada en Malvinas, Argentina Con la obra integral de remedios de escalada Que comprende nuevo pavimento, boulevard, hidráulica, espacios de juegos y recreación Refugios para paradas de colectivos, iluminación LED, forestación, veredas y rampas La localidad de Villa de Mayo quedó totalmente renovada Desde el municipio informaron que el objetivo no solo fue mejorar el entorno urbano de la zona Sino también la calidad de vida de las familias El intendente Ducoté supervisó las obras en Pilar El intendente junto al subsecretario de gestión territorial Fabián Ferraro Supervisaron los trabajos en la calle Sarmiento del barrio Los Perales de Manuel Alberti El intendente aseguró que se seguirá trabajando en todos los barrios Bajo un plan de trabajo para los próximos 20 meses Teniendo una buena conversación con Fabián, los vecinos y todo el equipo Sobre las instancias que ellos más necesitan En las cuales quieren ver progreso estos próximos años La verdad que son casi 17 años de esta calle sin tener un trabajo profundo y de fondo Elegir cuáles hay que asfaltar Tratar de ver en qué cosas nos podemos comprometer que sean realizables Y en las que no, por lo menos meterlas en planificación y hablar con sinceridad De lo que se puede hacer ahora y no Le decía al vecino, mirá, no puedo lograr un año calle Agua y Cloacas Donde no hubo durante 20 años Pero si en los próximos 5 o 6 podemos ir dando esos pasos Hicimos todo un relevamiento del barrio Sobre las necesidades que tenían los vecinos Sobre las calles que ellos mismos nos decían que eran intransitables Que había que hacer una fuerte inversión desde el Estado Y bueno, empezamos a trabajar sobre esta calle Que conecta, que circula mucha gente, muchos autos Que es una de las calles principales que tiene el barrio Y empezamos a trabajar no solo con todo el entoscado Sino también con la cuestión pluvial Tenemos grandes problemas en las zanjas Que se acumula agua, que se pudre Bueno, en fin, todas esas cuestiones las estamos trabajando Son casi 10 cuadras en las cuales estamos avanzando Y después también ahora estamos pensando en estabilizar la calle Porque digo, cuando vos le colocas tosca en esta época de sequía Realmente vuela mucho polvo Entonces estamos ahora pensando en poder estabilizar la calle Con algún material arriba Como en cada barrio, entusiasmado con la idea de acordar Un plan de trabajo de los próximos 15, 20 meses Y que realmente vean mejoras sustantivas que duren Escobar Ahí se inició las obras de ampliación de la red de agua potable en Maswitz Los trabajos incluyen el barrio Triángulo Y la zona céntrica en el área delimitada por El Dorado En la Arroyo Garín y las calles Fernández, Maipú y Colectora Este Pronóstico extendido del tiempo El jueves se presentó con buen tiempo Y una máxima que trepó los 34 grados Para mañana se espera otro día soleado Con una mínima de 18 grados Y una máxima de 32 grados Datos extraídos de Guadar.com Más noticias en la próxima edición de NTV Flash ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!